Hola que tal amigos soy Tomas Benitez y gracias por permitirnos entrar a sus hogares con esto que es My15 VIP y bueno el día de hoy me encuentro muy bien acompañado. Hola amigos gracias a todos por sintonizar mi nombre es Cruz Viridiana y yo soy The Next Fit Tomorrow 2014 pero Tomas dinos que luz que tenemos el día de hoy. Bueno hoy tenemos un programa muy muy bueno porque les cuento que nos fuimos a la expo de quinceañeras y conocimos a unos chicos muy divertidos que le llamamos el Duo VIP y más adelante los van a conocer además de que van a poder presenciar el fashion show de nuestra más reciente colección de Tomas Benitez. Y también ustedes podrían ser la ganadora de un vestido de Tomas Benitez y también enterarse como pueden ser una de las recientes modelos de Tomas Benitez. Tu podrías ser la próxima modelo de nuestra colección de 15 años así es que no se muevan de sus hogares y no suelten ese control porque en un momento más les daremos toda esta información y seguimos aquí en My15 VIP. Y bueno amigos ahora les quiero presentar a este Duo VIP que la verdad son los chicos bien extrovertidos que conocimos en la expo de quinceañeras y vamos y conozcan ustedes mismos. Bueno amigos de My15 VIP aquí estoy con estos muchachos. ¿Querían estar en cámara? No. Sí Tomas yo te estaba mirando cinco minutos de fama. Bueno y unos cinco. Toda mi vida he querido salir. Yo quiero esos veinte o treinta años de fama. Ok pero mira la cámara. Pero quiero cinco minutos después. Bueno tú enséñame cómo tengo que mirar la cámara. Díganme a ver. Ok. Primero tienen que ver a la cámara para que puedan ver. Así. Mira los televidentes mira la gente en casita nos están viendo verdad que nos están viendo. Pues yo no sé si me están viendo pero yo quiero estar en cámara así es de que me pongo aquí. Mira dame la oportunidad mira yo quiero hacer al dúo VIP. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Salvador. No no sé creer. Soy de El Salvador. Soy de Salvador. 100% Salvador. ¿Y tú de dónde eres? Orgullosamente guatemalteco. ¿Y tú de dónde eres? Guatemala yo soy mexicano. ¿De corazón? De corazón 100% mexicano. ¿Cómo vas de corazón? De todo. 100% Michoacán México. Bueno ya. ¿Cómo te llamas? Ok. Preséntate. Como dicen en El Salvador. Preséntate. Aquí. Preséntate. A decir la verdad. Porque yo lo que quiero es que no quiero perder tiempo. Porque si no me voy por otro lado que están grabando me van a dar más la oportunidad. Sabes que ahorita hay muchas personas que van a querer así como recorrerse. A mí toda la gente me dice que yo tengo talento y porque tú no lo puedes ver el talento de uno. Tienes talento mucho. Talento demasiado. Sí. Tome a prueba y verás. A ver pues preséntate bien tú. Preséntate al público. ¿Cómo me voy a llamar? Pues ¿Cómo te llamas? Ok. Hola amigos. ¿Cómo están? Mi nombre es Alberto Chicas. Y pues estamos aquí en la época enseñera con nuestro amigo Tomás Benítez. Y pues que nos va a dar pues sabes fama. De los delirios. Fama. De toda la fama. Lo más importante. Bueno ay no perdón. El país es más importante. Soy salvadoreño. Hola amigos. Soy guatemalteco y aquí estoy compartiendo junto a mi compañero Alberto Chicas y con Tomás Benítez. Que me va a dar no 5 minutos sino muchos años de fama. Ok. A ver pues vamos a hacer que ustedes entrevisteme a mi. Ok Tomás. Para ver que tanto talento tienen. Mira. Yo voy a empezar con la picardía de hoy. Yo vi a todas tus niñas del final. Y déjame decirte que hubo una que casi se iba de hoy. Oime tú no las entrenas bien o que es lo que está pasando contigo Tomás. No si de hecho las niñas si se entrenan y de hecho tienen este un curso de modelaje. Que de hecho ahorita estamos recibiendo a todas las niñas que quieran ser parte de nuestro grupo de modelo. Ahorita estamos recibiendo inscripciones y las preparamos. Pero desafortunadamente a veces en el stage puede haber alguna cosa y se tropieza. Yo vi que algo pasó así y la niña se tropiezó. Pero esos accidentes suelen pasar hasta la misa universo se caigan. Eso si. Y Rudy responde bien como una que en las cámaras te queda uno todo trabado. Y una cosa te voy a decir. ¿Dónde recolectaste tanto papel? Pero nunca le des la espalda a la cámara. Estoy aprendiendo. Ok. Otra experiencia. El alumno va a superar al maestro. Ya lo verás. Ya lo verás. Pero yo tengo una pregunta. ¿Dónde recolectaste tanto papel para hacer un vestido de auriculo de la chica? De la subasta. De la subasta. ¿Tú compras mucho de la subasta? La vez que me dijeron que la subasta te va a demandar. Porque cada vez tiene que poner papel. Cada vez tiene que poner papel. Cada vez tiene empleado a traer todo un poco de papel periódico. No. La verdad es que gracias a los de la subasta que fueron los que nos patrocinaron. Y creamos esta parte de esta colección que fue Recyclet. De reciclar. Para mostrarle a todo el mundo que también reciclando se puede hacer vestidos. Y se pueden hacer muchas cosas. Como ahorita para las pinceañeras que presentamos un vestido de bolsa de plástico. Y el vestido de papel de periódico. Gracias a nuestros amigos de la subasta. Y sabes que eso es muy bueno Tomás. ¿Por qué tú estás dando un ejemplo que la gente debe reciclar? Porque desafortunadamente los hispanos no estamos educados para hacer eso. Con esta mera. Mira Tomás. Porque vas a hacer una colección de los países así. Que en verdad a mi amiga le pones un vestido de una pupusa salvador. Algo no sé bonito. Para que no olvidemos de nuestros raíces. Pero cómo va a ser uno de pupusas así. Lo inventas ahí. Aquí en vez del corte de una pupusa grande. Algo. Algo diferente. La verdad. Bueno amigos. Mejor nos vamos. Nos vamos. Porque aquí nuestros amigos ya me hicieron reír mucho. Volvemos con más de aquí en My 15 VIP. Y bueno Tomás. Ahora dinos. ¿En qué te inspiraste en esta colección que acabas de presentar en Quinceañera Expo? Pues bueno. La verdad es que esta colección fue inspirada la verdad en Living the Future. Y quiero mostrarles la nueva colección de nosotros. De Tomás Benítez Fashion Designer. Que ahora nuestros vestidos de 15 años vienen con bolsas. Para que aquellas niñas que quieren guardar su celular. Sabes que en las fiestas quieren tomarse selfies. Pues bueno. Esta es la oportunidad de que traigan su celular. Esto es Tomás Benítez Living the Future. Bienvenida a este magno evento. Todo mundo preparado. Porque lo que están a punto de ver es algo único. Tomás Benítez es moda. Tomás Benítez es elegancia. Tomás Benítez es glamour. Tomás Benítez es vanguardia. 15 años de experiencia haciendo la diferencia. Su excelente trabajo y atención personalizada. Han generado cientos de diferentes diseños para una gran cantidad de artistas y famosos. Con ustedes y para ustedes. Tomás Benítez. Tomás Benítez. Tomás Benítez. Tomás Benítez. El diseñador que te hará lucir como una estrella. To에는 seansfor. To에는 seansfor. Ed�을 v мел así. To이면 magnificent manten Matt đуis. Here's my key of philosophy. Etrtly on me me. To see真 losses他的 name. It frequently means to see the 뜻s. Ahora demos un fuerte aplauso para recibir a Nuestra Reina The Next 50 Model. La ganadora The Next 50 Model 2014. Nuestra reina Cruz Viridiana Fernández Tú podrías ser nuestra próxima ganadora Y nuestro modelo para ganarte 5 mil dólares En premios y efectivos Y un viaje a Miami Un viaje a Miami para dos personas The next shift tomorrow Estamos recibiendo ahorita mismo aplicaciones Para que sean nuestra próxima modelo Gracias por ver el video La ganadora de The Next Fifteen Model Tomás Benítez The Next Fifteen Model Ahora sí Nuestro último diseño de nuestra colección Living the Future Todos nuestros vestidos Recuerda que traen bolsas Para que guardes tus celulares Para que tomes las fotos De ese momento tan especial Este es el último vestido de nuestra colección Living the Future Todos nuestros vestidos Vienen con pacientes Para cuidar de tus dispositivos Así que puedes tomar esos fotos Para esos momentos especiales Este es Tomás Benítez Living the Future Recuerda Tomás Benítez Siempre imitado Jamás Nunca igualado Tomás Benítez Un paso adelante De la moda Un paso adelante De la vanguardia Tomás Benítez Living the Future Supporting us And seeing the new collection Tomás Benítez Thank you to Quinceñeras Megaset To Quinceñeras Expo For having us right here Showing our new collection Thank you very much guys And we'll see you in our book Tomás Benítez Living the Future Un aplauso para nuestro DJ De esta tarde Para que vean que hasta las mejores familias Tenemos los mejores DJs Aquí en nuestra expo Tenemos los mejores expositores Vayan y visiten los reception hall Fotografía y video DJ Nuestros amigos de las negociaciones Y recuerden que si hacen un contrato Ahorita mismo en la expo Vontendrán un buen descuento Con todos nuestros vendors Los invitamos a que visiten Todos nuestros vendors Esta tarde Aquí en Quinceñeras Expo Y bueno amigos El momento que estaban esperando Llegó En este momento Tome el teléfono Porque la primera llamada Se ganará un vestido Totalmente gratis De Tomás Benítez Fashion Designer Un diseño exclusivo Para la niña Que llame en este mismo momento Si vas a cumplir tus quince años Ya tienes todo preparado O no tienes el vestido O te falta todavía un año Es el momento de empezar señores Esta es tu oportunidad Llámanos al teléfono Que aparece en pantalla Que tal mi gente de Houston, Texas Les saluda a su amigo Sergio Moreno Actor y presentador Desde Los Ángeles, California No se pierdan el programa Mis quince VIP Hola amigos Mi nombre es Leisa Cardona Y aquí en Mis quince VIP Me gané mi vestido De quince años gratis Gracias a Tomás Benítez Y gracias a My quince VIP Cristina Aguilera Revolution Dine Studio Ya está ahora aquí localizado En el 12,064 de la Vetera Memoria En Houston, Texas 77067 Y el teléfono es 281-397-8357 Contamos con coreografía Bodas y quinceañeras Planación de eventos Y renta de chambelanes Clases particulares En los ritmos de cumbia Merengue y salsa Hip Hop y Bachata Te gustaría tener un vestido De quinceañera Único y diferente Aquí en Tomás Benítez Fashion Designer Somos tu mejor opción Contamos con un extenso Inventario de diseños Exclusivos Además con tus ideas Y nuestro profesionalismo Juntos crearemos Y confeccionaremos El vestido de tus sueños Llámanos y haz una cita Para que uno de nuestros Asesores de imagen Te ayude a saber Cuál color te queda mejor A tu tono de piel O qué corte de vestido Va mejor con tu tipo de cuerpo Totalmente gratis Y bueno amigos Llegó el momento De lo que estábamos prometiendo The Next 15 Margo Está a la vuelta de la esquina Estamos buscando modelos Para nuestra línea De vestidos de quince años Tú podrías ser O estar en el lugar Donde está Cruz Viridiana Ahora Que es la ganadora De The Next 15 Margo Dos mil catorce Pues estamos buscando Chicas de trece A diecisiete años De edad Que les guste El mundo del modelaje Porque tú podrías ser La próxima imagen Y el próximo talento Que estaríamos lanzando Aquí en Tomás Benítez Podrías estar En nuestros fashion shows Como expos En las expos de quinceañeras En los fashion shows En los programas de televisión Y pero bueno También esta vez Estamos buscando Niños y niñas De tres a siete años de edad Si tú crees O conoces A un niño O a una niña Que sea fotogénico Fotogénica Carismáticos Que les guste El modelaje Esta es la oportunidad Cruz ¿Cómo te sientes De haber sido tú La ganadora De The Next 15 Margo Dos mil catorce? Bueno Muy feliz Muy agradecida contigo Porque haces este tipo De eventos Que me dices la oportunidad De ser The Next 15 Margo Dos mil catorce? Ok Así como Cruz Tú también podrías ser The Next 15 Margo Dos mil quince Cruz ¿Qué fue? ¿Qué es lo que les puedes decir A las niñas Que van a aprender En ese tiempo En ese curso de modelaje Que van a tener? Pues modelaje Claro También hablar En la frente de cámaras Pero es más de modelaje Y es Aparte de la experiencia Que van a conocer Muchas niñas Se van a llevar bien Entre ellas Estando aquí Yo aprendí A ser más responsable Más Ser mejor persona Y en verdad Esto me sirvió En muchas maneras No nomás en modelaje Yo me recuerdo Cuando llegó Cruz Que era súper súper tímida Que no hablaba con nadie Después terminó siendo Súper amiga Con todas las niñas Ahora se puede desenvolver En las cámaras de televisión Está aprendiendo Porque ella sigue preparándose Nosotros la seguimos preparando Porque si tú ganas Para la próxima generación Tú vas a ser nuestro próximo talento Que vamos a impulsar Y si no llegaras a ganar A ser The Next 15 Model 2015 De todas formas Vas a ser nuestra modelo Por un año Además de los premios Claro ¿Qué fue lo que te ganaste? Mire Yo me gané 5 mil dólares En premios Y en efectivo Y una de mis compañeras Se ganó un viaje a Miami Entonces Hay muy buenos premios Seguimos Este año Van a ser 5 mil dólares En premios Y efectivo Para la ganadora Además de que estamos rifando Un viaje a Miami Para dos personas Y para las niñas Las Miss Little Princess De 3 a 7 añitos de edad Se van a ganar Un viaje Para Disney Para dos personas Además De 3 mil dólares En premios Los niños Los niños En esta ocasión En esta ocasión Vamos a lanzar Nuestra línea De niños También Si conocen A un niño De 3 a 7 añitos Que les guste Que creen Que le gusta El modelaje Que le gusta Tomarse fotos Que le gusta Caminar Que le gusta Posar Que es carismático Pues esta es la oportunidad Porque también Se van a ganar 3 mil dólares En premios Y un viaje A Disney Podría ser Para un niño O para una niña Que es Mr. Little Boy Así es que Cruz un consejo Que tú le quieras dar A las niñas Que no se animan Todavía a llamarnos En este momento En el número Que aparece en pantallas Pues yo les digo Que se animen Porque de verdad No tienen nada Que perder en esto Esto es una experiencia Nueva que van a obtener Y claro Va a haber A lo mejor No vas a ser la ganadora Pero vas a obtener Una experiencia inolvidable A los padres Por favor No dejen a sus hijas Afuera de esto Si a lo mejor Ellas no quieren ser modelos Pero ellas van a ganar Una experiencia Que les va a ayudar En muchas cosas Así que Como lo que Como lo que estábamos diciendo Por ejemplo Hay niñas que son tímidas Que son cohibidas Que a ustedes les gustaría Que ellas sean diferentes Sean más sociables Como en tu caso Tus papás O sea Vieron eso en ti Ahora Te gusta mucho Lo del modelaje Se sabe Desenvolver mucho más Hay muchas niñas Que tienen ese problema Que no son muy sociales Pues esta es la oportunidad A los papás Y que se animen A inscribirlas Y una de las cosas Que las apoyen Porque yo vi que tus papás En todo Aparte de que Una de nuestras reglas Es de que Los papás tienen que estar presentes En todo momento En todas las clases Uno de los papás Tiene que estar presente Para que Nosotros estamos tratando De que Mostrarles Que es todo transparente Que los papás En otros lugares No te permiten Que los papás Estén presentes Cuidado Ahí ojo Mucho cuidado Nuestra primera regla Es que los papás Tienen que estar presentes En todo momento Y acompañar A las chicas Así es que Si no han llamado Papás Anímense Anímenlas Chicas Anímen a sus papás Y díganles Y díganles Que llamen En este momento Tiene que llamar Uno de los papás Ojo Ok Uno de los papás Es el que tiene que llamar Para registrarlas Y solamente 50 dólares Es la registración Y es todo Lo que sale De su bolsa Los invitamos A que llamen A los números Que aparecen en pantalla Y bueno amigos Ya conocieron A nuestros amigos Del Duo VIP Estos chavos divertidos Y extrovertidos Y los conocieron Les dimos la oportunidad Quisimos probar Su talento En la expo Y pues vean Los pusimos a entrevistar A uno de nuestros patrocinadores Que es Revolution Dance Studio Que nos acompañó también En la expo De quinceñeras Y ustedes Juzguen por ustedes mismos Si les va a gustar Todo lo que estos chicos hicieron Hola como están Nosotros somos El Duo VIP Y nos encontramos aquí Con nuestro amigo Marvin De Revolution Que dice ahí Claro que si Bienvenidos todos amigos Estamos aquí Por este Duo Dinámico Que miedo No se que me van a preguntar Por que miedo No se Me platicaron De que si son medios Inquietos Entonces tengo mucho miedo De ustedes ¿Sabes que? ¿Cómo que son? Acuerden que son de Valle, a casa Recuerden Claro Recuerden que Mi trabajo Es hacer fiestas Entonces ayer fue sábado Ayer tuve una fiesta Y se imaginarán Comando Miren No se lo acuerden Para que Se rompe las Ahora Acuerden que No se lo acuerden No, claro que si Pero de todas maneras Es uno de los pobres Eso es Que mejor Nos quedamos así En fin Se trata de Impresionar No de asustar A los amigos Están evidentes Pero Marvin Una pregunta Que te va a sentir Para llegar a la fiesta ¿Qué haces esto Alguna vez? Yo Soy un bebedor Social Lo que me refiero Sí Muy social Y después De que el trabajo Se terminó Pero Lo que me refiero Es que Lo que me refiero Me refiero Y me refiero A llamar Todos En ese Hermano La gente Que no me quiere La gente Definitivamente No me quiere Sí La gente No me quiere Son chistes Son chistes Y Alberto Y la gente Son chistes Son chistes Bueno A mí me contaron Por ahí Un amigo Que ahí Era la banca Están a su chata Y no No Eso no es cierto No Claro que no Ayer estaba durmiendo En mi casa Tempranito A las 10 de la noche Pero sí Estoy desolado Trabajando Trabajé Y hoy me Dime La experiencia De los bailarinos ¿Cómo los viste? No lo hicieron bien Hicieron mal Te gustó Alguien Los chistes Perfectos Y yo Hicieron los videos Estoy Encantado Todo se ve muy bien Y estoy Súper contento De poder ser Con los clientes O sea Los clientes Y también No lo hicieron No lo hicieron No lo hicieron No lo hicieron Dime Cuantos países Con competencia Se hagan Cuenta Con competencia Pero los negocios Con competencia Que Dios No lo hicieron Yo vine Con los negocios Estaban viviendo Porque los otros Le hicieron Para ti Bien o mal ¿Qué crees? Eso sí Es una fe Es una Problema Incómoda Pues En realidad No me di cuenta Yo estaba aquí Sentadito No me di cuenta Y Yo les sucederé Recuerden que yo tengo Muchachos Desde los 14 A los 17 Tengo Muchachos Chamelales Autentes Y Chas Y Chas Y Chas Chas Y Chas Y Chas Y Chas Y Chas Bueno pues Chas Nos despedimos Nosotros Estamos aquí En la Expo Que se llegue Y Y Y Bueno amigos Ya conocieron A nuestro Duo VIP Que la verdad No me dejaban en paz En la Expo Pero Nos la pasamos muy bien Les di la oportunidad Y espero que Que les guste a ustedes Que tal te parecieron a ti Bueno son los chicos Nuestros amigos Son unos chicos divertidísimos Siempre cuando estás con ellos Siempre ellos te van a hacer reír Y es feliz porque le hice la oportunidad De estar aquí Un humor a nuestro programa Bueno pues la verdad No me dejaban en paz En la Expo Así es que decidimos Darles la oportunidad Y pues para que vean Lo que nos mostraron Le quisimos poner un poquito De humor al programa Por que no Y darle la oportunidad A estos muchachos Así es que si los encuentran Por ahí No les No les Quepa la menor duda Que los van a hacer reír Y les van a hacer Sus divertidas entrevistas Que te parece Si vamos Y ahora Los invitamos a nuestro estudio Para que los conozcan más Hola amigos Como están Nosotros somos el Duo VIP Mi nombre es Alberto Chicas Tengo 25 años de edad Soy salvadoreño Mi pasatiempo favorito Es bailar Hacer ejercicio Soy instructor de Zumba Y me gustaría estar En la televisión Pues porque Me encanta lo que es Cámaras Videos Y todo eso Y también quiero ser famoso Y les presento A mi amigo Gustavo Hola amigos Como están Mi nombre es Gustavo Gutiérrez Soy originario de Guatemala Tengo 30 años Y también yo pienso Que Alberto y yo Compartimos los mismos sueños Estar en la televisión Y colaborar con Tomás Benítez Y cuéntame Alberto Como te sientes El día de hoy En nuestra primera entrevista Pues la verdad Muy contento Un poquito nervioso Pero yo creo que Eso es cosa de Me entiendes De las cosas nuevas Que vamos a hacer Pero pienso que Poco a poco Vamos a ir agarrando La práctica Y cada vez va a ser más Exactamente Y para que conozcan Un poquito de mí No tengo experiencia De estar en frente De cámaras Ni nada de eso En mi profesión Soy maquinista Este Y en mi pasatiempo Me gusta hacer Cosas diferentes Y otra de las cosas Que quiero hacer Ahora en este tiempo Es compartir el momento Con Tomás Benítez Estar haciendo sketch Y compartiendo Con mi gran amigo Alberto Chicas Y también amigos Recuerden Si algún día Pues decimos algo malo Sobre la cámara Es cosa de Nosotros que somos espontáneos No tenemos experiencia En eso Un chistecito De vez en cuando No va a caer mal Exactamente Y la gente Que nos lo tomen Personal Lo de nosotros Es puro cotorre A lo bueno Llámenos Para localizarnos ¿Ok? Si En cualquier evento Que tenga Boda quinceañera Podemos ir a reportear O lo que Como usted quiera llamarlo ¿Verdad? Este Y lo importante Que quiera que lo entienda Nosotros somos El dúo VIP Vamos a ir a su fiesta A su boda quinceañera Hola amigos Mi nombre es Cruz Viridiana Y yo soy The Next Fit Tomorrow 2014 Yo como The Next Fit Tomorrow 2014 Este año Tuve la oportunidad De estar en varios fashion shows Organizados aquí en Houston, Texas Y también tengo la oportunidad De estar aquí con ustedes En televisión ¿Pero cómo puede ser modelo De Tomás Benítez? Bueno Tomás está en busca De modelos De niños y niñas De tres a siete añitos de edad Y niñas de trece A diecisiete años de edad Así que llama El número que está en pantalla Para saber Cómo tú puedes estar En mi lugar O en lugar De las niñas pequeñas ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Te preguntarás Bueno, lo que nosotros hacemos Es hacemos fashion shows Hacemos televisión Nosotros tenemos Nuestras propias clases Para poder prepararnos Y ser esas modelos Que nosotros soñamos Así que dile a tus amigas A tus papás Que te inscribas No te quedes afuera Así que inscríbete Ya lo digo personalmente Yo lo hice Y estoy feliz Que estoy aquí Así que inscríbete Te quedas en esto Que es My15VIP Hola amigos De My15VIP Mi nombre es Sofía Amador Y yo quiero ser modelo Y bueno amigos Llegó la hora De despedirnos Un poquito tristes Pero bueno Contentos Porque la verdad Que les trajimos Un muy buen programa ¿Cómo te sientes? Pues triste Pero recuerden Que tiene que sintonizar A nuestro próximo programa Es lo bueno Que vamos a regresar ¿Verdad? No se pierdan El próximo domingo 22 de marzo Estamos de regreso Ok My15VIP Con nuestros amigos Del DuoVIP También Y pues muchas sorpresas Además de que vamos a estar Regalando otro vestido De 15 años De nuestra colección Ah Pero No nos podemos ir Sin primero Mencionarles Si no has llamado Para ser parte De nuestras modelos Llama En este momento Recuerda que estamos buscando Niñas de 13 A 17 años Para que sean The Next 15 Model 2015 Esta es tu oportunidad Y también los niños De 3 a 7 años Y niñas también De 3 a 7 años Para que sean Nuestros próximos modelos Nuestros próximos talentos Así es que Si no han llamado Llamen en este momento Recuerden que Tienen que estar Acompañados De uno de sus papás Para que nos llamen Cuéntanos ¿Cuáles son los premios Que se pueden ganar? Pues miren Para las niñas Que van a cumplir 15 años De 13 a 17 años De edad Que se llama The Next 15 Model Ellas tendrán 5 mil dólares En efectivo Y premios En efectivo Y premios Que quede bien claro 5 mil dólares En premios Y efectivo Tendrán la oportunidad De ganarse Un viaje a Miami Un viaje a Miami Para dos personas Con todo pagado Y para los niños Para los niños Y niñas De 3 a 7 añitos Ellos tendrán 3 mil dólares En premios Y también la oportunidad De ganarse Un viaje a Disneyland Así es que Si no han ido Conocer Disneyland Esta es la oportunidad Porque Tomás Benítez Los va a invitar Totalmente gratis Solamente inscríbanse Porque esta es la oportunidad Y para aquellos Que no se ganaron El vestido Que llamaron Y no se ganaron El vestido De 15 años ¿Qué crees? La última oportunidad Ahorita les vamos A regalar 300 dólares En crédito Para que tú Puedas obtener El vestido diseñado De Tomás Benítez De nuestra empresa Pero Ojo Si ya ganaste No se puede Agregar Este premio Este premio Es para las que no ganaron O si ganaste Y conoces Una amiguita Que lo necesita Lo puedes transferir Pero no se puede Acumular 300 dólares A la primera persona Que ahorita llame Y se registre Y nos diga Que quiere O el vestido De Tomás Benítez De un servidor Y bueno ¿Qué te parece Si nos vamos ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Más vestidos de 15 años Sí, claro Las chicas van a tener De dónde escoger ¿Verdad? Claro que sí Los dejamos Con las imágenes De nuestra colección 2015 De Tomás Benítez En vestidos de 15 años Nos vemos el 22 de marzo Más vestidos de 15 años